Buenas tardes con todos. En realidad lo que vamos a hacer ahora es tratar de hacer una tarde bien corta. Yo sé que se quieren, digamos, liberar un poco. Lo que vamos a ver ahora es marketing de servicios. El marketing de servicios en realidad es totalmente diferente al marketing de productos. Tú quisieras preguntarte, quiero comercializar servicios, quiero saber qué es un servicio, cómo se tangibiliza un servicio, pues definitivamente es un tema muy complejo. Para empezar, ustedes sabían que en el Perú había videojuegos, que se desarrollaban videojuegos. Se desarrollan videojuegos desde hace mucho tiempo. Ya factura en el mercado, en la actualidad, ya son 10 millones de dólares lo que se factura en videojuegos. Videojuegos hechos en Perú. ¿Qué es lo que hace la tecnología o qué es lo que hacen los servicios? Lo primero que hace la tecnología o los servicios es que usa la mentefactura. Nosotros vendemos nuestras ideas, procesamos nuestras ideas, vendemos nuestros diseños, entregamos nuestros diseños y finalmente hacemos que estos tengan un valor. Lo interesante de los servicios, dado desde una economía desde Perú, es que los servicios son competitivos en costes. Es decir, no es lo mismo desarrollar un software desde Estados Unidos o desde Canadá. Si lo puedes hacer desde Perú, en realidad es mucho más barato y mucho más cómodo. Los servicios dan mucho valor agregado a lo que son los productos o las manufacturas. Las exportaciones de servicios actualmente son manejadas por los centros de contacto, por los procesamientos de datos, aplicaciones de programas informáticos, pero la realidad de todo es que los servicios no están sujetos al IGB. Por lo tanto, tú puedes exportar servicios una y otra vez sin pagar el IGB. Además de los servicios, que es el tema del IGB, lo que uno tiene que comenzar a identificar es que existe una ley de protección de datos. ¿De qué se trata la ley de protección de datos? Digamos, ustedes están acá con nosotros. Han firmado un registro, han dado su correo electrónico, han dado su teléfono, han dado su WhatsApp, pero lo que tienen que hacer es preguntarse es ¿y esos datos que acabo de entregar, quién los va a usar? ¿los va a usar la organización, este ProPerú? ¿los va a usar un centro de contacto? ¿los van a vender? ¿me van a llamar? ¿me van a vender tarjetas? Entonces, la ley de protección de datos en realidad hace eso. Indicar o pedirles a ustedes el permiso y la autorización para poder utilizar sus datos y ver si mañana o más tarde quieren o no ser contactados por la misma institución o por otra institución a la cual ustedes han autorizado. Me voy a ir un poco al contexto de la política comercial de Perú. Todos sabemos que hubo un PENX 2003-2013, actualmente hay un PENX 2015-2025 y lo que busca este PENX en realidad es apostar por la internacionalización. La internacionalización no simplemente de los productos, sino también de los servicios. Para esto trabaja cuatro pilares, el pilar de oferta exportable, el pilar de internacionalización, el pilar de facilitación del comercio y el pilar de generación de capacidades y cultura exportadora. Este es un programa que lo viene desarrollando el Ministerio de Comercio Exterior, el cual tiene 15 componentes, 35 líneas de acción y 105 programas. Es decir, cualquiera de nosotros podríamos ser beneficiarios de estos 105 programas, dependiendo en cuál de los pilares nosotros podemos caer. No sé si me escuchan ahora. Normalmente soy un expositor de manos libres, no me gusta usar el micrófono, pero voy a hacerlo lo mayor posible. Esta sesión va a ser un poco didáctica, en realidad tengo que indicarles que me gusta la enseñanza, yo soy profesor, enseño en ESAN, enseño en la UPC, así que voy a tratar de hacer esto súper, súper sencillo para que podamos entrar en contexto. ¿Ustedes saben lo que es oferta exportable? Sí, sí, a ver, ¿cuál es la oferta exportable? Que están preparados para exportarse, ¿verdad? Es correcto. La oferta exportable son aquellos productos o servicios que están preparados para ser comercializados en el exterior. Tenemos la lúcuma. ¿Ustedes conocen la lúcuma? Díganme que no conocen la lúcuma, ¿no? Sí conocen la lúcuma. La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿la lúcuma la conocemos en Perú o la conoce el mundo? La conoce Perú. Perú la conoce mucho más. El conocimiento del producto lúcuma es mucho más conocido en Perú que en el extranjero. Sin embargo, para nosotros es oferta exportable. ¿Qué significa? Sabemos a qué altura se produce, sabemos dónde se produce, sabemos las cantidades en las cuales ha sido exportada, tanto en valor y en volumen, y cuál es el precio relativo que se vende dependiendo de cada año. Sabemos cuáles son los países que sí nos conocen, Países Bajos conoce este producto, Reino Unido conoce este producto. Sabemos quiénes son las empresas que ya vienen comercializando este producto. Y finalmente, lo que tratamos de vender es, ¿qué beneficios tiene la lúcuma para el consumidor? Entonces, estamos vendiendo simplemente un producto y sus beneficios. ¿Sí? ¿Es oferta exportable? Sí, ¿no? ¿Les estoy hablando de servicios? No, no les estoy hablando de servicios, les estoy hablando simplemente de oferta exportable. Ahorita hablamos de servicios. ¿Qué más tenemos? Estábamos viendo la política comercial. Se quiere buscar la internacionalización. Para buscar la internacionalización, yo puedo ser un productor o un comercializador, me puedo volver exportador o me puedo apoyar de un exportador para llegar a mercados internacionales, me tiene que ayudar PROMPERÚ o alguna institución similar a PROMPERÚ para poder encontrar un comprador o un importador, ya sea buyer o trader, puedo llegar a uno de los canales al mayorista y finalmente puedo llegar al minorista. La pregunta que les hago ahora, si yo tengo la lúcuma, ¿me gustaría que llegue al consumidor final o me gustaría que se quede simplemente en el mayorista? Consumidor final, ¿verdad? Entonces, nos imaginamos nuestra lúcuma, rico fruto, muy dulce, que puede llegar al consumidor final. Pero la pregunta que nos debemos hacer también es, ¿de qué consumidor estamos hablando? ¿Es un consumidor industrial? ¿Es un consumidor de a pie? ¿Qué es lo que quiere hacer con nuestra lúcuma? ¿Va a querer hacer helados? ¿Va a querer hacer cosmética? ¿Qué es lo que va a querer hacer? Entonces, tenemos que tener el enfoque sobre qué es lo que le va a pasar al producto o qué es lo que busca el consumidor para finalmente pensar en su comercialización. Yendo de la mano con la internacionalización, me voy para allá para que no estén doblando el cuello, ¿no? Yendo de la mano con la internacionalización, lo que tenemos que pensar primero es, ¿existe un mercado solvente que va a pagar lo que yo quiero comercializar? Tiene que haberlo, ¿verdad? De lo contrario, no estaríamos hablando de exportar. Tiene que haber un mercado solvente que quiere pagar por mi producto un precio justo, ¿es correcto? También tiene que haber proveedores. Proveedores ya sean de servicios o del mismo producto o de productos complementarios o de productos sustitutos. Tiene que haberlo, de lo contrario no habría mercado. Tengo que elegir un país. En nuestro caso de la lúcuma, podemos elegir Países Bajos, Reino Unido, Canadá, etc. Antes de yo querer exportar o internacionalizar un producto, tengo que hacer este ejercicio. ¿Cuántos de ustedes son exportadores? ¿Cuántos de ustedes tienen deseos de exportar? Todos tienen deseos de exportar. Perfecto, perfecto. Como todos tienen deseos de exportar, por favor, háganse este favor. Por favor, no dejen de hacer su tarea, identificar el mercado, ver la potencialidad y recién arriesgarse. Feo sería que hago todo al revés, primero me arriesgo y luego veo que el negocio no funciona. Y si no funciona, lo que estoy arriesgando es dinero, ¿verdad? Su dinero, su tiempo, su experiencia y su riesgo. A ver, veamos. Tengo que llevar en contexto. ¿Ustedes conocen estos productos? El panetón, la chicha, el grano morado, el quincón, ¿no? Productos muy ricos. ¿Quién es nuestro público objetivo para este producto? Estados Unidos. ¿Pero quién es nuestro público objetivo? Latinos, en este caso peruanos, que viven allá, que residen allá y que extrañan nuestro producto, ¿verdad? Ya sea para Navidad, ya sea para su chicha, para su ceviche, para su postre, que es su quincón. Definitivamente lo extraña. Entonces, una de las estrategias para poder llegar a un mercado de repente es identificar si alguien extraña algo, si hay nostalgia por algo. Pero eso es si conocemos al consumidor peruano. ¿Qué pasa si me voy a otro contexto? ¿A dónde me estoy yendo? Me estoy yendo a China. Diversificación. Ajo y ají picado. Eso es lo que me pide, un pote de ajo y ají picado. Perfecto, se lo vendo. El consumidor consume eso, se lo vendo. Anchoveta seca. ¿Le gusta? A nosotros no nos gusta, ¿verdad? No nos parece, nos gustan las cosas frescas, pero ellos consumen anchoveta seca, así que se lo vendo. Chips de manzana, camarones con vegetales mezclados. Cada vez la dieta se ve mucho más atractiva, ¿verdad? Es bien rica, por lo que veo. Pero eso sí le hablará a un chino, ¿verdad? Porque en nuestro caso no nos parece muy agradable, por lo que veo. Café blanco dos en uno sin azúcar. Snacks para mascotas a base de pescado y chocolate relleno de uva. Eso es lo que compra el mercado chino. Producto diversificado, ingeniería, innovación. Innovación, trabajaron la idea, identificaron lo que el consumidor quería y eso es lo que le están vendiendo. ¿Un consumidor peruano consumiría este tipo de productos? Ni hablar, ¿no? Ni hablar. Imposible. A ver, vámonos a Chile. ¿Qué le gusta al chileno? La alpaca, ¿no? Le gusta todo en realidad. Ya vive acá como peruano, pero digamos que le gusta la alpaca. ¿Qué es lo que se identifica con la alpaca? ¿Le va a gustar el producto simplemente en bruto o le gusta el producto procesado? Producto procesado. Y de este producto procesado, porque es chileno, le gusta un tipo de moda. Está muy cerca Argentina, así que se contagia por la moda. Por lo tanto, no simplemente vendes la prenda de alpaca, sino la vendes prenda de alpaca con diseño, porque eso es lo que le gusta al chileno. Europa, adaptación. Europa consume lúcuma en polvo como complemento al hierro. ¿Nosotros hacemos eso? No, ¿no? Y lo tenemos acá. Tenemos que aprender de otros contextos, de otras economías para ver cómo consumen nuestro producto. Hasta aquí. ¿Conocen estos números? ¿No es un número telefónico? No. Son 10 códigos. ¿Qué son? Es una partida, ¿verdad? Y es una subpartida. Son 10 códigos. Dependiendo de los códigos, yo puedo vender mi producto, porque todos mis productos tienen un código. Es como el DNI de un producto. ¿Hasta acá les he hablado de servicios? No, no. Entonces, parece que la comercialización de productos es muy sencilla. Simplemente, a los productos, comercializamos lúcuma en polvo, prendas de alpaca, pescado, chips de manzana, etc., etc. Pero esos no son servicios, esos son productos. Por lo tanto, ¿los productos tienen una partida o no tienen una partida? Sí. ¿Los servicios tendrán una partida? No. No tienen una partida. Ahora sí, voy a entrar un poquito a lo que son servicios. ¿Qué pasa con los servicios? Ustedes saben que los servicios en realidad sostienen la economía de un país. Está entre el 60 y el 70% en la economía global como proveedor del PBI. Es decir, el servicio, no el producto. El servicio es el que genera economías. Hay políticas de gobierno, cambios sociales, tendencias comerciales, avances tecnológicos y globalización. ¿Qué nos dicen? Nuevos mercados y categorías de productos. ¿Los hay? Sí. Yo les pregunto, ¿qué es un mercado? ¿Alguien se atreve? ¿Qué es un mercado? ¿Un mercado puede ser el mercado mayorista? ¿Un mercado puede ser Francia? ¿Un mercado puede ser los pulpines? Sí. En realidad, el mercado es como ustedes quieren ordenarlo y segmentarlo. Ese es un mercado. Incremento de la demanda por los servicios, competencia más intensiva y agresiva. Ustedes saben que los servicios son muy agresivos, muy intensivos y en realidad lo único que castiga a los servicios es o tienes marca o tienes valor agregado o tienes precio. La innovación en el servicio y en los sistemas de entrega se han dado gracias a la tecnología. La tecnología nos ha abierto puertas. Antes no teníamos internet, hoy tenemos internet. antes no teníamos Facebook, ahora tenemos Facebook. ¿O usted no tiene Facebook? Ni siquiera. Los clientes tienen más alternativas y por lo tanto ejercitan su poder. La economía del servicio ya no es lo que nosotros pensamos que quiere el consumidor, sino lo que el consumidor nos dice que quiere. Yo quiero esto y se acabó. Él manda, él es el dueño. No podemos hacer más nada. El éxito en la comercialización de servicios se basa en conocer al cliente y sus competidores. Sí, yo conozco al cliente y sus competidores, definitivamente lo puedo comercializar. Modelos de negocio viables. ¿Ustedes saben qué es un modelo de negocio? ¿No? Es tener básicamente la idea de lo que me voy a dedicar y cómo puedo hacer que eso pueda funcionar. Ese es un modelo de negocio. Creación de valor para los clientes y la empresa. Eso es lo que debe hacer para poder sostener el éxito de la comercialización de servicios. Políticas de gobierno. Hay cambios en las regulaciones. Yo tengo que conocer las regulaciones de cada uno de los países. Si no, no puedo comercializar servicios. Privatización. La privatización ayuda algunas veces a comercializar servicios. Nuevas reglas para proteger el consumidor, trabajadores y el ambiente. Definitivamente las hay. Hay economías que se preocupan por el personal, economías que se preocupan por el ambiente, economías que se preocupan simplemente por el consumidor. Hace poco vimos la exposición de la empresa Arquitecturas, ¿verdad? ¿Y él de qué estaba preocupado? ¿De qué le preocupaba a la empresa Arquitecturas? Que estuvo el ambiente, ¿no? Le preocupaba el ambiente. Él decía, tenemos que preocuparnos por el ambiente, porque el CO2, porque las emisiones, por esto y por lo otro. Economías emergentes, economías desarrolladas, básicamente van a exigir este tipo de necesidades. Nuevos acuerdos con el comercio de servicios. El comercio de servicios tiene sus acuerdos. ¿Se trabajan en los TLCs? Sí. Algunas partes. ¿Cuál es la problemática del comercio de servicios? A pesar de que se trabaja en los TLCs, no necesariamente hay una conversación desarrollada sobre todos los servicios que podrían comercializarse. Entonces, digamos, hay servicios financieros que sí se conversan dentro de un TLC, hay servicios energéticos que se conversan en un TLC, pero hasta ahí llega la pauta. Cambios sociales. Aumento en la expectativa del consumidor. ¿Qué espera el consumidor? ¿En qué piensa? ¿Qué le gusta? Más afluencia. En realidad está creciendo la población, por lo tanto hay más posibilidad de compra y hay más afluencia y hay que mantener a alguien contento. Más personas sin tiempo. ¿Cuántos de ustedes tienen tiempo? Ninguno, ¿verdad? Ustedes no tienen tiempo, pero sin embargo se han hecho un espacio para poder estar acá. Todos no tenemos tiempo. Últimamente no sabemos qué pasa con el tiempo, pero no tenemos tiempo. Mayor deseo por la experiencia de compra que de productos. La gente está buscando experiencia en la compra, no en el producto. nosotros ¿cómo consumimos café? De una taza, ¿verdad? De una taza lo preparan, lo pasan y es rico. ¿Y qué tal si les digo cómo lo consumen en Starbucks? Es otra nota, ¿verdad? Es otra nota. Simplemente entras ahí y ya te sientes feliz de estar en el ambiente, tomas tu café de 12 soles, no sabes por qué estás pagando 12 soles, ¿no? pero estás viviendo la experiencia. La gente no simplemente se fija ahora en el producto que es el café, sino en la experiencia. Estoy en Starbucks, tengo Wi-Fi. Mayor acceso a la información. Gracias a la internet tenemos acceso a la información y por lo tanto sabemos qué comprar y qué queremos comprar. Ustedes van al centro comercial y le dicen quiero tal producto con tales especificaciones y el vendedor le dice y no sabía que realmente había esa especificación. Sí, véndemela por favor. Población en aumento pero envejeciendo. La población en economías maduras, en economías emergentes, está creciendo pero está envejeciendo. No es el caso de economías como la nuestra que hay mucha, 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 mucho, mucho joven, sino que en economías mucho más grandes las poblaciones no se están reproduciendo y simplemente están creciendo en compra pero están envejeciendo. Tendencias comerciales, mayor presión para aumentar el valor para los accionistas, siempre le va a preguntar al accionista ¿qué estás haciendo por mí? ¿cómo me estás generando valor? Vende, vende, vende. Aumento en la productividad y en el ahorro en costos, manufacturas agregan valor a través de la postventa, más alianzas estratégicas y tercerización, enfoque en la calidad y la satisfacción del cliente y aumento de franquicias. ¿Ustedes conocen las franquicias? ¿Sí? ¿Qué franquicia le viene a la cabeza? McDonald's, Kentucky, Pizza Hut, creo que de acá se van a ir con mucho hambre. ¿Qué es lo que hacen las franquicias? ¿Las franquicias venden un producto o un servicio? Un servicio, ¿no? Normalmente conocemos las franquicias que se dedican a la comercialización de alimentos, ya sea un Kentucky, ya sea un McDonald's, ya sea un Pizza Hut, aunque esté un producto de por medio que puede ser una pizza, un pollo bróster, una hamburguesa con su grasita, que en realidad nos da muchas ganas, lo que nos están vendiendo es un servicio y vamos a pagar por ese servicio mucho más de lo que pagaríamos por simplemente comprar el producto. Avances tecnológicos, crecimiento de la internet, crecimiento de la banda ancha, equipos móviles más compactos, red wireless, software más robusto y digitalización del texto gráfico, video, e-audio. Eso es lo que hace la tecnología. Hoy ustedes tienen toda la información en un pequeño aparato que se llama smartphone. Y si les gusta simplemente diferenciarse dicen yo tengo un iPhone o no. Yo tengo un iPhone y tú no tienes un iPhone, tú tienes un Samsung. Correcto. Y finalmente la globalización. ¿Qué hace la globalización por nosotros? Nos acerca a economías, a realidades. Más compañías operando como transnacionales, compañías peruanas que quieren llegar a mercados internacionales como si fueran transnacionales, no importando el tamaño. Aumento en los viajes internacionales, ahora con la supresión de las visas a Europa, los vuelos van a comenzar a aumentar y vamos a querer ir a la casa que en algún momento nos abandonó que fue España, vamos a ir constantemente. fusiones y alianzas son más comunes, últimamente las empresas se fusionan y hacen alianzas, matrimonios, por así decirlo. Tercerización de la atención al cliente de manera internacional. ¿A quién de ustedes no le ha pasado? Los están llamando un centro de contacto y ustedes sienten un acento medio diferente, medio H o medio acolocho, ¿verdad? Dices, ¿de dónde me estás llamando? No señor, yo le estoy llamando del centro de contacto tal, pero tu acento no me suena porque están llamándonos desde otros centros de contacto internacionalmente. Competidores por años invaden mercados domésticos. La globalización ya llegó y ya llegó más o menos hace 20 años. ¿En qué estábamos? En la globalización. No, no estábamos en la globalización. Estamos en el marketing de servicios. Recuerden, hasta el momento solo les he hablado un poco del producto, un poco del consumidor, un poco de cómo se oferta y cuáles son las tendencias del mercado. ¿Ustedes conocen el marketing? Sí, ¿no? Y el marketing a veces lo tratan de resumir de esta manera. Tus cuatro P's, producto, precio, plaza y promoción. El servicio tiene un producto ¿el producto? Algunas veces sí, algunas veces no. ¿Verdad? ¿Por qué? Yo te voy a leer la mano. ¿Cuál es mi producto? Ninguno. Solo que estoy leyendo la mano. Entonces, y a ver si me paga. Entonces, el producto. Pero el producto también puede ser, yo te vendo una hamburguesa en mi franquicia. ¿Sí? Ese es mi producto, pero finalmente el producto es un servicio. La plaza. ¿El servicio tiene plaza? ¿Si te leo la mano? No. Pero si tengo un local, tal vez sí. Si tengo un centro de contacto, tal vez sí. Si tengo una fábrica de desarrollo de software, tal vez sí. Promoción. ¿Cómo se promociona un servicio? ¿Sacas el comercial de Coca-Cola, de McDonald's, de Kentucky? No, no. Un poco complicado promocionar el servicio. Y mucho más si son servicios profesionales. ¿Cómo promocionas un servicio de consultoría? No se puede tangibilizar, ¿verdad? ¿Dónde está la seguridad de la promoción? Una charla. Una charla, un seminario, un taller podría promocionarse, tal expositor viene tal día, nos va a hacer reír, entonces sí, participemos. Y finalmente, terminamos con el marketing. Las cuatro P's. ¿Creen que ahí se cierra el marketing de servicios? ¿Cuáles faltan? ¿Faltan otras P's? Pueden faltar tres, cuatro, cinco, seis, siete, depende, depende de cuántas P's le pongan ustedes a su marketing. En el marketing de servicios ustedes pueden usar tantas P's como quieran usarlas. Básicamente, están bien si usan siete P's, pero podrían agregar muchas más P's. El marketing no se limita a solo siete o cuatro P's. Pueden tener ciento cincuenta P's y ustedes ni se imaginan. Son bastantes P's. ¿Qué es un servicio? Para empezar, los servicios son todas aquellas actividades económicas cuyo resultado no es un producto que por lo general se consume en el momento en el que se produce y que proporciona valor agregado. ¿Entendemos que un servicio nos va a agregar valor? Sí, ¿no? Por lo tanto, es un servicio, puede ser un taller, puede ser un seminario, puede ser una consultoría, puede ser el desarrollo de un software, puede ser un centro de contacto, puede ser un diseño arquitectónico, etc, etc. Hablando del marketing de servicios, hablamos de tres P's. Una de ellas es personas. Trabajamos en base a las personas, cómo las personas agregan valor a nuestra propuesta de marketing. hablamos de la evidencia física, ¿no? Cómo podemos tener nosotros una orgánica, por así decirlo, donde se vende café, pero no simplemente se vende café, sino se genera el ambiente para consumir café. Y finalmente, se hablan de los procesos. Los servicios tienen que tener procesos. Servicio que no tiene procesos, servicio que no puede agregar valor. naturaleza de los servicios. Por su grado de tangibilidad e intangibilidad. Hay servicios que pueden llegar a ser tangibles y servicios que pueden llegar a ser totalmente intangibles. Yo puedo saltarme desde los restaurantes, compañías aéreas, publicidad, inversiones, consultoría y docencia, como servicios que pueden llegar a ser totalmente intangibles, hasta servicios que ya desde dejan de ser tangibles. Contacto con el cliente. ¿Cuánto contacto puede tener un servicio con el cliente? ¿Ustedes van a un hospital? Sí o sí, quieren que los atiendan completamente, que los chequeen completamente. Van a un hotel, quieren que les den una cama, les den que les den más masajes, por así decirlo, que les den acceso al spa, etc, etc. usan un transporte, usan un restaurante, usan un correo o simplemente deja de ser servicio y se vuelve un bien duradero, una compra. A ver, veamos. Esto, ¿a qué les recuerdo? ¿hotelos delfines? Sí, ¿no? Ya veo, veo que has consumido este tipo de servicio, es el hotel de los delfines, es correcto. ¿Y qué parte del hotel de los delfines es? El primer piso, el lunch, la parte donde finalmente consumimos un café, y tenemos la piscina al costado, hay música, hay todo un ambiente, ¿cómo nos visualizamos el servicio de un hotel? de esta manera, lo hacemos visible a través de la diferente arquitectura que lo acompaña. ¿Qué es esto? ¿Es un servicio? Sí, ¿no? Veo una hamburguesa Royal, ¿no? Con un combo de papas y gaseosa, 16 soles, que estoy dispuesto a llamar inmediatamente o ir a la tienda, ¿no? Delivery, correcto. Representación física, ¿qué servicio es este? Es un banco, ¿no? Es un servicio financiero, pero quiere mostrar que tiene mucha sostenibilidad, mucha confianza, mucho respeto, mucha seguridad a través de un edificio que hasta tiene helipuerto, ¿sí? Y de repente ha sido construido bajo certificación LIT, ¿quién sabe? ¿Qué es esto de acá? El hospital Rebagliati, el hospital más conocido de todos, es más antiguo que mi abuelita, pero ¿qué pasa con el hospital Rebagliati? ¿Cómo es el servicio? ¿regular? ¿regular, pésimo o malo de repente, ¿no? Malísimo, ya está malo, ¿no? Pero ¿cuál es la verdad? ¿Qué pasa si tienes un problema en el corazón y tienen que hacerte una operación del corazón? Por favor, atiéndeme en el Rebagliati, ni pienses en otro lugar, es el mejor hospital para hacerse una operación del corazón. ¿Qué pasa con esto? Hablábamos de la frontera, creo, en la presentación anterior, donde los chilenos cruzan a Perú, a Tacna y quieren atenderse, pues sí, imagínate que estás con un dolor de muelas, pues sí o sí el dentista tiene que atenderte, ¿no? ¿Puede separar al dentista del paciente? Imposible, ¿es un servicio profesional? Es un servicio profesional, ¿lo tiene que hacer alguien de confianza? Sí, por favor, que lo haga. ¿Qué es esto? No creo que después de esto se van a ir inmediatamente a algún lugar a comer. Es un pollo a la brasa con papas. ¿Qué es lo interesante del pollo a la brasa con papas? Que compre donde lo compre, siempre me van a dar un pollo y unas papas, ¿no? Y venden solo también. Pero lo interesante es que el pollo y las papas van a tener siempre el mismo sabor, van a salir más o menos en el mismo tiempo. Entonces, hay un proceso de por medio, hay una estandarización de por medio. Yo no podría aceptar un pollo que no sabe a pardos porque sé que es de pardos. ¿Qué es esto? El cine, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han ido al cine, han terminado llorando, han terminado riéndose, pero el cine como perecedero es, se acabó la función y se acabaron las emociones, ¿verdad? Nuevamente, el día a día. Y si quieres volver a vivirlo, otra vez tienes que pagar tu ticket. ¿Sí? Básicamente, ese es el cine. Vives la experiencia. Modelo de negocio. De todo lo que hemos visto, ¿han reconocido algún modelo de negocio? Las pollerías tienen su modelo de negocio, los cines tienen su modelo de negocio, los hospitales tienen su modelo de negocio, los fast food tienen su modelo de negocio, los servicios financieros tienen su modelo de negocio, creo que todos tienen un modelo de negocio, ¿verdad? Todos tienen una propuesta de valor. ¿Cómo se trabaja el marketing de servicios? Tienes una compañía, tienes personal y tienes clientes. Y tiene que haber un marketing interactivo entre todos, un marketing entre tu personal y tus clientes, un marketing entre tú y tu personal y un marketing entre tu compañía y tus clientes. ¿Qué es lo más interesante del servicio? El servicio se enfoca bastante en el cliente, no deja de ver al cliente, al cliente lo tienes que tener contento aunque no quieras. ¿Qué pasa con eso? Tengo que tener una calidad del servicio que va a total, lo va a tratar de buscar, le tengo que agregar valor y tengo que satisfacerlo constantemente. Al cliente lo tienes que tener contento. Si yo tuviera un servicio de arquitectura, pues le doy un diseño y hago que ese diseño básicamente sea lo que él está buscando y si no le gusta, tengo que volver a rehacerlo hasta que salga el diseño que le gusta. el funcionamiento de una empresa de servicios no es yo hacia ellos sino ellos hacia mí. Lo que ellos están buscando eso se los doy. Ellos son los dueños, ellos son los que ponen la decisión. El cliente es primero, el personal es segundo y después es la gerencia. El gerente que está arriba tiene que ser el último. ¿Han visto este modelo de negocios este Canvas? ¿No? Imagínense que mañana más tarde le dicen tienes que tener un plan de negocios y no tenemos ni la menor idea de cómo podríamos hacer un plan de negocios lo más rápido posible. Lo interesante del Canvas es que nos aterriza en nueve partes. Estas nueve partes me dicen exactamente cómo tiene que estar constituida mi empresa para que pueda funcionar, para que me pueda generar ingresos, para que pueda generar valor a mi cliente. Pero lo más interesante de todo es que yo tengo que tener una propuesta de valor. Sin una propuesta de valor el cliente nunca va a estar contento. Tengo que darle siempre lo que el cliente busca bajo una propuesta de valor. ¿Cuál sería la propuesta de valor de BEMBOS? ¿Su carne? Últimamente no. Ha bajado. Pero ¿cuál sería la propuesta de valor de BEMBOS? O digamos, viajemos en el tiempo, ¿cuál era la propuesta de valor de BEMBOS? ¿La grasa? ¿Sabor peruano? ¿Le suena algo a sabor peruano? Sí, ¿no? Sabor peruano. La propuesta de valor de BEMBOS era sabor peruano. Yo te vendo una hamburguesa no con sabor gringo como lo puede hacer Burger King, sino que te lo vendo con sabor peruano como lo hacía BEMBOS. ¿Cuántas propuestas de valor pueden haber? Pueden haber un montón de propuestas de valor. Yo puedo vender como propuesta de valor la novedad, puedo vender el rendimiento o la mejora, puedo vender la personalización, hacer las cosas a medida en realidad también es una propuesta de valor. El trabajo hecho, imagínense que estoy vendiendo los ready to eat o los ready to drink. Ya no tienes que hacerte un cappuccino, ya no tienes que calentar tu quinoa, sino que simplemente lo pones en el microondas y ya está listo. El diseño, vendo moda, la marca, estatus, digamos, voy a venderles marca y estatus en este momento. ¿Quiénes de ustedes tienen una Mac? Una Mac. ¿No? Los que tienen una Mac tienen estatus, son totalmente diferentes a los demás. ¿O quiénes de ustedes tienen un iPhone? hay muy pocos que tienen un iPhone. Ok. ¿Quiénes de ustedes tienen un Rolex? Ya no levanto la mano. Perfecto. Digamos que la marca nos da un estatus, nos hace una diferenciación con respecto a los demás clientes. Precio, el precio es una propuesta de valor, yo puedo ser o muy caro o muy barato o intermedio. reducción de costes, yo que realmente reduzca los costes, traigo a una empresa de recursos humanos y hago que te reduzca los costes y te diga quién trabaja y quién no trabaja, reducción de riesgos, accesibilidad y comodidad. Todas estas son propuestas de valor. ¿Pueden haber más propuestas de valor? Sí, pueden haber más propuestas de valor. cuantas ustedes quieran proponer. A ver, me voy a servicios. Ustedes saben que los servicios son totalmente, pueden llegar a ser totalmente intangibles. ¿Cuál sería la propuesta de valor de un servicio? ¿La novedad? ¿La experiencia? ¿La calidad? ¿La marca? ¿El diseño? ¿El precio? Digamos, el departamento de exportación de servicios de PromPerú dice que nosotros en servicios somos, bajo propuesta de valor, somos líderes en costos. ¿Qué significa? Somos baratos. Esa es tu propuesta de valor. Eres barato y por barato te van a comprar. Por lo tanto, ¿qué tipo de cliente espera si eres barato? un cliente un cliente que le guste el servicio barato. Entonces, que se lo puedes hacer bien, se lo vas a hacer bien, pero no puedes pedirle un precio premium, un precio destacable, simplemente es un precio barato. ¿Conocen esto? ¿Han jugado alguna vez Lego? Sí, ¿no? Cuando tenían Lego y eran niños. Imagínense cómo esta empresa que básicamente nos vendía un juguete, ya no nos vende un juguete, ahora nos vende toda una experiencia. Además de que hay la ciudad de Lego en Dinamarca, tienes este tipo de juego, pero ahí no hay niños. ¿Qué hay ahí? Adultos, ¿no? Todos hemos sido niños y ahora hay adultos. ¿Y qué hacen con este juego? Primero que están vendiendo un servicio, ¿no? Cómo aprender a través del juego, ludificación y además de cómo recordar nuestras bases de niños que podríamos trabajar modelos de negocio en base al Lego. Cómo trabajamos la innovación, la creatividad en base al Lego. Ya no es simplemente una empresa que piensa en vender un producto, sino que vende también un servicio. ¿Qué ven ahí? Juegos. ¿Quién ha ido al Playland Park? ¿Nadie ha ido al Playland Park? ¿Alguna vez? ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Tenemos una experiencia completa. Es decir, hay todo un circuito que no nos lo queremos perder y queremos estar en cada uno de los juegos, nos gusten o no nos gusten y tenemos que estar ahí porque queremos. Es toda una experiencia. Marca y calidad. ¿Conocen alguna de estas marcas? Graña y Montero. Sí, ¿no? Es una empresa de servicios que se dedica a la construcción, a la consultoría. ¿Apoyo a consultoría? ¿No les suena apoyo a consultoría? Un poquito, ¿no? Un poquito. Creo que no se dejan conocer. Muñiz, Taimán y asociados Estudio Abogados, ¿no? De la Piedra Arquitectos, ¿sí? ¿Han escuchado de la Piedra o de Metrópolis? ¿No? Los locos en la arquitectura. Atento, atento, sí, ¿no? Lo conocemos porque cada vez que hay un centro de contacto, atento, está por medio. Mis costillitas, sí, ¿no? ¿Es rico? ¿Sí? Mis costillitas es como un Friday's? No, no, pero trata de ser, pero es más, barato. No es un Friday's, no es un Chili's, pero es un mis costillitas. Multiden, multiden, ¿conocen a multiden? ¿No? Los dientes, las muelas. Segundo muelle, una cevichería muy conocida y muy rica y clínica Morillas. ¿Conocen a Morillas? Todo el mundo conoce a Morillas y en realidad nunca los ha operado. Es lo más interesante de Morillas. Pero les hago una pregunta. Marca y calidad. ¿Cada una de estas marcas representa un tipo de calidad? Sí, ¿no? Es decir, yo sé que Graña y Montero va a hacer unas obras espectaculares a un nivel de precisión con una ingeniería tan precisa que en realidad no me voy a preocupar mañana más tarde. Yo sé que mis costillitas, que aunque no es un friday, me va a permitir saborear una buena costilla con un buen refresco, yo sé que atento, va a tratar de atender a mis clientes, los va a llamar, va a hacer las barridas necesarias para que estos puedan llegar a responder a lo que yo estoy buscando. Segundo muelle, es una cevichería gourmet, ¿verdad? Tú vas ahí, te dan un poquito chiquitito, chiquitito, pero sabes que es bien rico, entonces lo pagas, te gusta. Entonces, digamos que para construir un servicio o para marquetear un servicio, tengo que pensar si puedo marquetearlo a través de su marca o a través de su calidad. ¿Conocen estas marcas? Ya son muchas, ¿no? Están, tienes a Macro, tienes a San Martín, contratistas, tienes empresas de diferente envergadura, de diferente tamaño, de diferentes sectores, ya sea en arquitectura, ya sea en ingeniería, en consultoría, en centros de contacto y cada uno tiene que tener una propuesta de valor, cada uno tiene que vender una marca y cada uno tiene que vender calidad. Pero nuevamente, ¿qué decía el Departamento de Exportación de Servicios? Decía que somos competitivos en costos, es decir, todos ellos son baratos, supuestamente, no necesariamente son baratos, ¿verdad? un San Martín Contratistas que es una empresa que maneja minería, no es nada barato, una empresa de consultoría tampoco es nada barato. Veamos esto, marca y calidad, ¿qué ven ahí? Además de pollitos, ¿no? Cuando ustedes consumen San Fernando, ¿consumen calidad? Sí, ¿no? Están segurísimos que el producto tiene mucha calidad y no nos va a fallar San Fernando. Pero San Fernando tenía que ir más allá, más allá de venderte un producto barato, ¿no? Un producto competitivo en costos, tenía que relacionarte con algo mucho más allá. ¿Con qué lo relacionó? Con la familia, ¿no? La buena familia, la familia de calidad. No estamos hablando simplemente de que podemos ser muy competitivos en costos, sino que podemos venderte una conexión. Tú te conectas con la marca y estás orgulloso de consumir el producto y por lo tanto vas a tener más clientes. Un cliente leal, un cliente que te sigue, un cliente que es fan de tu producto. A ver, me voy a servicios tecnológicos. Dicen que los servicios tecnológicos tienen costos competitivos y son adaptables como propuesta de valor. ¿Qué significa? Son baratos y cada vez que yo le pida una mejora van a tratar de adaptarse hasta darme lo que yo estoy buscando. Propuesta de valor. Servicios de centros de contacto, como atento. ¿Cuál es la propuesta de valor? Seguro también son competitivos en costos. ¿Qué más son? Se diferencian en costos y una oferta flexible de acuerdo a la demanda internacional. Son competitivos en costos nuevamente y son flexibles. Servicios de ingeniería. Capital humano calificado. Totalmente diferente, ¿no? Una, vendo un servicio no pensando en los costos, no pensando en la flexibilidad, sino pensando en mi capital humano, mi personal, mi gente, que está altamente calificada, que puede llegar a construir cuantas represas sea necesaria, cuantos edificios, cuantos aeropuertos, cuantos museos sean los que me están pidiendo. Servicios editoriales. Vendo contenidos y vendo cultura, en el caso de Perú. Servicios de franquicias. Vendo rentabilidad, menor inversión, adaptabilidad. ¿Ustedes podrían invertir en una franquicia peruana? ¿Sí? Sí, ¿no? Bueno, porque nos gusta, uno, el sabor peruano y dos, porque consideramos que pueden ser rentables. La pregunta, ¿estarían dispuestos a gastar 250 mil dólares por una franquicia? No, no, un poquito, un poquito cara. Pero también existen las mini franquicias. Puedo gastar 15 mil o 20 mil o 30 mil dólares en abrir una mini franquicia. Puede ser una mini franquicia de jugos, de emolientes, de churros, ¿no? Hay churros, ¿qué churros? ¿Se conocen qué churros? Hay una empresa, no hablo de los churros, sino de los otros churros. Pilares. ¿Cuáles son los pilares, por lo tanto, del marketing de servicios o de los servicios en sí? La calidad, el precio, la calidad del servicio y la calidad del producto, el valor y la satisfacción que mi cliente puede percibir del mismo. Ese es el marketing a nivel servicios. Digamos, quiero medir la calidad. Mido la calidad y digo, ¿cómo ha sido la atención en plataforma? ¿Cómo ha sido la atención en ventanilla? ¿Quién te atendió mejor? ¿Quién te atendió muy mal? Mido mi calidad y la voy mejorando una y otra vez. Este es un tema de procesos. Sí, ¿no? Yo tengo que medir una y otra vez cómo ha sido el servicio. La calidad. La calidad puede apoyarse de repente en diferentes criterios. ¿Cuál es la percepción que se tiene del servicio? ¿Cuál es la actitud? ¿El conocimiento? ¿Si hay mejora continua? ¿Si hay resultados? ¿Si hay comunicación? ¿Si hay autorización? ¿O si hay innovación? Pero digamos que la calidad dentro del servicio también tiene tiene cosas particulares. Tú puedes comenzar a certificar tu servicio. Yo puedo ponerle un ISO 9000, un ISO 14000, un ISO 18000. Puedo usar todos los ISOs y me puedo pasar la vida colocándole un ISO a mi empresa simplemente para demostrar que sí está manejando sus procesos y que tiene muy alta calidad. Puedo certificar, por lo tanto, en las empresas de servicios sus procesos. ¿Verdad? ¿También podría certificar su personal? Sí, ¿no? Mi personal puede estar certificado, digamos, en el tema de ingeniería como PMI, pueden tener una certificación como PMPs. En el tema de software pueden usar certificaciones SMMI, en el tema de centros de contacto pueden usar su propia certificación, en el tema de arquitectura pueden pensar en LEED, ETC, ETC. Acá hago una media pausa. ¿Conocen estas certificaciones? ¿Sí? ¿No? Comercio justo, Fairtrade, Organic, Halal, Kosher, ¿las conocen? Si estamos hablando de servicios es mejor que ni las conozcan, porque esto es de productos, esto es de productos. En el momento que ustedes conocen estas certificaciones ya no estamos hablando de servicios, estamos hablando de productos. Se puede certificar un producto, se puede certificar un servicio, se puede certificar el personal. Va a depender de ustedes lo que quieran certificar si estamos hablando de servicios. Lealtad. ¿Alguna vez han hablado de lealtad? ¿Ustedes son leales a alguien? Digan que sí, por favor. Sí, son leales a alguien, yo sé que lo son. Ustedes tienen que ser leales en marketing, tienen que ser leales a la marca. Lo que ustedes proponen como marca, como personalidad, como propuesta, tienen que ser leales una y otra vez. Si ustedes venden calidad, si ustedes venden costos, si ustedes venden precios, si ustedes venden autoestima, manténganse con esa propuesta y véndanla una y otra vez. Eso significa lealtad, eso significa que mi cliente potencial, mi cliente actual, mi cliente exclusivo, mi usuario o mi no usuario, van a comenzar a calificar a mi marca, a mi propuesta de valor, a mi servicio una y otra vez para volverlos leales. A mí me gustaría si tuviera una marca que me abandonen. No, no, quisiera que me busquen una y otra vez. ¿Ustedes consumirían, por ejemplo, Toyota? ¿Alguno de ustedes conoce Toyota? Sí, no, es una marca que en realidad parece que no te falla, es decir, mañana más tarde tienes que cambiar de vehículo, me compro otro Toyota. Factores de éxito que han permitido la internacionalización de los servicios. Las alianzas estratégicas, sí, yo puedo comenzar a generar alianzas estratégicas, pero estas alianzas tienen que ir de la mano con mi propuesta de valor. si no están de la mano mi propuesta de valor, con mi coherencia y mi personalidad, por lo tanto, no me es factible o positivo hacer una alianza estratégica. Promoción digital, relación calidad, servicio orientado al cliente, flexibilidad, ventaja comparativa, etc, etc. Ustedes pueden elegir todas las variables que quieran para poder internacionalizarse. La base, nuevamente los pilares, son manejar la lealtad, manejar la satisfacción y manejar la calidad. Cliente. ¿Conocen a su cliente? ¿Sí? ¿Saben cómo piensa? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué deja de hacer? ¿De quién se deja convencer? ¿Lo conocen de esa manera? Si llega a conocer a su cliente de esa manera, créanme que pueden segmentar, pueden posicionarse, pueden hacer lo que quieran con él, pero tienen que conocerlo de esta manera. Esta manera parece ser la manera más sencilla. El cliente te dice si me gusta tu producto, si me gusta tu servicio, pero mañana más tarde se va donde el otro. ¿Qué quiere decir? Que no lo conoces tan bien, o de repente que no es tan leal, o que tu marca no está vendiendo para que él sea leal. Entonces, hay que conocer a nuestro cliente para comenzar a segmentar, para posicionarnos, para ir ganándolo. ¿Cuál es la diferencia entre segmentación y posicionamiento? Segmentación es poder identificar dentro de un mercado lo que realmente es mi nicho, lo cual es lo que es mi grupo. Es decir, al inicio decíamos puede ser mi mercado los culpines, puede ser mi mercado un país, puede ser mi mercado un tipo de consumidor. Sí, puede ser. Y ahí segmento. ¿Dónde me posiciono? Me posiciono por encima de lo que ellos están buscando. Yo tengo una marca, yo tengo un servicio, si fuera un servicio de arquitectura, a mí me gustaría que llamen a arquitecturas y asociados por encima de cualquier otro estudio de arquitectura. Me gustaría posicionarme de esa manera. Piensen en mí como la primera propuesta. El criterio de segmentación. ¿Cómo segmentas? Primero tienes que conocer el ciclo de vida de tu cliente. ¿Qué es lo que quiere tu cliente y dónde lo vas a ubicar? ¿Está en una necesidad? ¿Está en un deseo? ¿Está en una carencia? ¿Cómo está tu cliente? Estilo de compra. ¿Cómo compra? ¿Cómo percibe la compra? ¿Por qué realiza la compra? ¿De quién recibe la recomendación para realizar la compra? Grado de fidelidad. A ver si es fiel o no es fiel. Si le gusta trabajar bajo lealtad o simplemente es esporádico. Actitud frente a la marca. ¿Cómo ve tu marca con respecto a las demás marcas? Todo servicio que quieras trabajar tiene que trabajarse en base a una marca. Si no hay una marca de por medio, no vas a poder vender tu servicio. Luego de que manejas eso de la segmentación tienes que saber tres puntos. La frecuencia, la recencia y el valor de compra. La frecuencia es cuántas veces te ha llegado a comprar. La recencia es de las cuántas veces te ha llegado a comprar en cuánto tiempo ha dejado o ha vuelto a comprarte nuevamente. Y finalmente el valor es lo que él está agregándole a tu producto o a tu servicio cada vez que lo consume. Diseño y desarrollo de servicios. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿O me fui? Ya me fui, ya. Voy terminando rápido, perdónenme. Diseño y desarrollo de servicios. Esto en realidad es lo más rico de todo, pero termino rápido. Me quitaron tiempo. Antes de pensar en el diseño y desarrollo de servicios tengo que pensar en dos cosas. ¿Cómo está mi mente mi mente tiene que estar preparada, de lo contrario no va a servir de nada pensar en el diseño y desarrollo de servicios. Y una vez que mi mente está preparada para trabajar en base a la innovación y el diseño, puedo comenzar a hablar sobre los lentes de la innovación. Los lentes de la innovación van a buscar básicamente que nosotros rompamos el status quo y vayamos más allá de lo que presenta nuestra realidad. Paso uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, perdónenme. Luego de que rompo la parte del mindset que en realidad ¿cómo debo pensar? Es ahí donde tienes que trabajar. ¿Cómo piensas tú primero para poder comenzar a desarrollar propuestas? Ya te vas a la parte del diseño. Quiero pensar en el diseño. si mi mente ya está preparada puedo entrar al diseño. ¿Cómo es? No simplemente pienso en una cartera, no solamente pienso en la planificación sino que pienso en la cartera. No simplemente pienso en la teoría sino en la práctica. No solo en el poder sino en el propósito. No solo en el objeto sino en el sistema. No solo en la estructura sino en la agilidad. No solo en la educación formal sino en el aprendizaje rápido. No solo en la conformidad sino en la rebelión. Si mi mente ya está preparada los diseños y los procesos que yo vaya a establecer van a ir de la mano. ¿Con qué lo puedo trabajar? Con el diamante. ¿Cómo descubres? ¿Cómo defines? ¿Cómo desarrollas? ¿Y cómo entregas? Hay una extensión de ese diamante si lo pueden ver acá más tarde. Y luego tienen los precios. Para trabajar el precio tienes el costo la competencia a qué precio lo está proponiendo y qué valor está buscando tu cliente. Si ya conoces eso puedes establecer el precio. La comunicación cómo llegas a vender atributos tangibles y no tangibles cómo trabajas la comunicación post-venta cómo llegas a tu consumidor a través de los diferentes canales. y finalmente como para ya terminar ¿alguna vez han vivido esta experiencia? ¿Han ido a un banco? ¿Y han hecho colas por horas? ¿No? Después de todo lo que ya les expliqué pensando en las cuatro o en las siete P's esto podría cambiar a esto. ¿Ustedes saben que ese es un banco? Ese es un banco. Parece un café ¿verdad? Es Capital One San Francisco. Imagínense se sientan ahí toman su café viene el sectorista ¿Quieres un café? No, es un banco no. Es un banco pero te doy un café. Entonces es interesantísimo. ¿Es como? Ha hecho algo así es correcto. Es gratis. Gratis. Luego ¿Han ido a un supermercado? Sí, ¿no? Y cuando tienes tantos productos y peor si eres del género masculino no sabes qué comprar te mueres. Entonces ¿qué es lo que hicieron en Corea del Sur? Te llevaron al supermercado al metro. ¿No? Te llevaron al supermercado al metro entonces ya no tenías que sufrir qué puedo comprar en la góndola simplemente le tomo una foto del código QR y finalmente me hacen el delivery. ¿Hasta dónde quieren llegar con la exportación? ¿Hasta los proyectos que quieran, no? Hasta acá hemos llegado el día de hoy. Les agradezco su atención. Gracias.